La actriz erótica Apolonia La Piedra recientemente cumplió uno de sus más grandes sueños al aparecer en la prestigiosa revista para caballeros Playboy y compartió algunos detalles sobre su vida privada nunca antes revelados. Gracias a su baja estatura, su complexión delgada, sus ojos grandes y su hermosa cabellera negra, muchos creen que Apolonia La Piedra es de ascendencia latina, sin embargo, ella confesó que debe sus candentes rasgos a que viene de una familia de gitanos. Pese a que es española, Apolonia La Piedra tiene la mayor parte de sus admiradores en México y, de acuerdo con la web, su nombre fue uno de los más buscados en pornú durante 2017. A sus 26 años, Apolonia La Piedra es una de las actrices eróticas más cotizadas y recientemente se convirtió en una de las conejitas Playboy, pues apareció en la portada de este mes de septiembre en la edición mexicana de la revista. Respecto a su debut como Playmate, la actriz erótica mencionó, estoy súper contenta y orgullosa de haber hecho esta portada porque llevo tres años en el cine para adultos y, si de por sí es complicado, lo ves más salir en una portada de una revista como la de Playboy. Yo lo he conseguido a sí mismo, Apolonia La Piedra compartió que nunca se imaginó que incursionaría en la industria del entretenimiento para adultos, pues su vida fue ordinaria y sencilla, yo pensaba que era un mundo súper oscuro, vengo de un pueblo, de trabajar en el campo y pase a esto además, mencionó que su incursión en el cine erótico se dio a través de su pareja, Ramiro La Piedra, y asegura que se sorprendió de lo mucho que le gustó el ambiente del sector, cuando conocí a mi pareja, él ya llevaba mucho tiempo en esta industria, como 20 años, y fue allí cuando me pregunté, apóstrofe, ¿por qué yo no? No lo vi tan mal y al probarlo dije, esto es lo mío. Me encanta finalmente, Apolonia asegura que, pese a lo que podría imaginarse, el glamour de ser actriz erótica es igual que cualquier otro trabajo, pues cuenta con un horario, una planeación, escenas marcadas y el conocimiento previo de las representaciones que va a realizar. Con información del diario foto, Instagram, arroba oficial Apolonia, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.